Nuestro bloque presentó la solicitud a través de una minuta de comunicación para que se aceleren los temas de dos obras puntuales, la alcantarilla debajo de Ruta 9 y un canal de contención, que así lo denomino, a 600 metros paralelo de Calle Yer, que va a frenar, que entendemos que ese canal puede llegar a frenar todo el agua que ingresa por el campo, y una revaluación del plan director de desagües pluviales, en el cual creemos que ha sido, en el momento que fue realizado, hace muchos años atrás, los regímenes de lluvia y las partes físicas de los alrededores de la ciudad y de la ciudad misma han cambiado, se han modificado. Nosotros en unos 10 años atrás teníamos unos regímenes de 800, 900 milímetros, y lo que estamos notando es que en estos últimos 4 o 5 años los regímenes subieron hasta 1.400, 1.700 milímetros. Entonces hay que rever todo el plan director para buscar las mejoras, porque en realidad, como todo el mundo sabe, este último fin de semana hubo una lluvia muy intensa, donde ha generado muchos inconvenientes en la localidad, muchos inconvenientes a vecinos que le ha entrado agua en sus casas, en el cual uno tiene que entender el enojo a veces, o la preocupación de estos vecinos y el reclamo que hacen, y hay que trabajar en consecuencia de eso. Creemos que todas las obras que se hicieron hasta ahora fueron completamente positivas y buenas. Hoy en el recinto hubo un poco de discusión, donde uno de los concejales hizo una revaluación de algunos trabajos pasados y demás. Pero bueno, lo interesante de esto es que a partir de hace ya unos años se están haciendo obras de desagües pluviales, hay que avanzar más, lo que nosotros decimos es que no tenemos que bajar la intensidad de trabajo, que puede ser que a lo mejor una obra, como lo manifestó un concejal, haya tenido un inconveniente en su momento, pero gracias a esa obra, que es la obra que está frente al canal del Club Defensor, y gracias a esa obra hoy en día vemos que una lluvia, después de una lluvia de 150 milímetros, en un par de horas todo el agua al centro de la ciudad se fue, y gracias a esa lluvia, gracias a esa obra. ¿Y esa obra puede tener continuidad? Por eso, o sea, lo que nosotros estamos solicitando es que faltan dos obras fundamentales, que no serían de tan elevado costo, pero que son fundamentales, la de la Ruta 9 es para el sector norte, y la de este canal que estamos manifestando, en el cual ya hay estudios y demás, es para el sector sur. Creo que con esas dos obras se va a disminuir muchísimo la incidencia y la problemática de las aguas en nuestra localidad, sin lugar a dudas, o sea, limpieza de cuneta, educación a la ciudadanía para que no tire basura en las cunetas, multa si es necesario. El trabajo al tema del agua hay que abordarlo de forma integral, y hay que darle prioridad ante un montón de otros temas que creemos que, bueno, con estos régimen, y los organismos internacionales argumentan de que estos regimenes van a seguir hacia adelante, así que tenemos que darle mucha fuerza al trabajo al respecto. Se sabe que en el mes de septiembre va a ser un mes con abundantes lluvias, como ya se viene presentando ahora en agosto. ¿Cuáles son las recomendaciones? Ya son sabidas, pero siempre es bueno refrescar a la gente cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta para no arrojar basura en los alcantarillados y demás. Nosotros también, como en el Consejo le hemos pedido al Ejecutivo que haga una serie de recomendaciones al respecto, no solamente, porque también otro de los problemas, o sea, estamos viendo que la cantidad de intensidad de tormentas eléctricas que tenemos en nuestra localidad es preocupante, han caído un montón la cantidad de rayos, así que, por un lado, el cuidado que tiene que tener el ciudadano a tratar de, en lo posible, de no ponerse en la tormenta, quedarse en un lugar resguardado, sin lugar a dudas antes de pronósticos, de alerta y demás, y en realidad esa costumbre la tiene que tener siempre, no arrojar basura fuera de hora y término en los lugares que corresponde y no en la cantarilla o en lugares que pueden terminar obstruyendo el escurrimiento de agua. Si ven que alguien tiró basura, comunicarlo de forma inmediata con la municipalidad para que puedan ir a limpiarla. Esas son las mayores recomendaciones que tiene que tener la ciudadanía para tratar de mitigar un poquito los efectos malísimos que trae estas grandes cantidades de agua a parte de la ciudadanía.